El lunes pasado se anunció la formación del grupo Cocivolca, una coalición de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales entre los que se encuentra Fundenic, que preside el doctor Jaime Incer, el Centro Humboldt, Popolná, la Fundación del Río, el gobierno territorial Rama y Creol y otras más que demandan transparencia y un diálogo nacional sobre los impactos del canal interoceánico, además de propiciar estudios independientes como el que presentó el domingo pasado en este programa el Centro Humboldt, están promoviendo la realización de foros en los territorios para que la gente conozca otra perspectiva sobre el canal distinta a la oficial, que por cierto es bastante opaca y brinda muy poca información. Nos acompaña Manuel Ortega, presidente de la Academia de Ciencias, una institución que reúne académicos y que ha promovido distintos foros sobre el canal y no forma parte de esta coalición Cocivolca y Bayardo Salmerón de la Red de Desarrollo Local, que sí es uno de los promotores de este grupo. Buenas noches Bayardo, Manuel, gracias por acompañarnos. La semana pasada Manuel se conoció una encuesta nacional de Sid Gallup y cuando a la gente le preguntaban sobre el canal la mayoría decía que no conocía sobre este, pero había una expectativa bastante amplia entre quienes seguramente piensan que el canal va a traer beneficios de empleo y por otra parte cuando se habla con empresarios, sobre todo en el sector de la construcción, están a la expectativa de obtener algún beneficio por la vía de contratos económicos. ¿Qué dice la gente en los foros que ustedes han desarrollado o en la academia o en los territorios o en las manifestaciones que se están dando como esta que acabamos de ver aquí en este programa de los pobladores de San Jorge? Yo creo que hay dos opiniones distintas. La una es la que aparece en las encuestas en donde muy claramente hay una enorme desinformación alrededor de en qué términos se ha hecho la concesión canalera, en qué consiste exactamente y en qué condiciones se ha hecho y eso la gente nada más oye hablar de que hay canal y va a haber empleo y esa gente en general tiene una opinión favorable del canal, es decir, si el canal se ha vendido por la vía del empleo. Sin embargo, la gente directamente afectada, la gente que ha llegado a estos foros, la gente que de una u otra manera está en puntos probablemente afectables por el canal o sus subproyectos, esta gente tiene una perspectiva totalmente distinta porque está en juego un elemento fundamental que es el elemento de la propiedad. El elemento de la propiedad, como sabemos, en Nicaragua es un elemento muy sensible. Todavía no terminamos de resolver ese problema desde la década del 80 y más en el sector campesino. En el sector campesino hemos tenido todos los fenómenos de desplazamientos forzados, hemos tenido los fenómenos del problema de la propiedad con la reforma agraria y con otra serie de fenómenos que se dieron, la guerra misma que obligó a desplazamientos, etcétera, de la población. Es un elemento muy sensible porque ya en sí mismo el elemento de la propiedad es un elemento que toca aspectos fundamentales de la vida de cualquier ser humano, es decir, poder decidir qué es mío, qué es tuyo. El discurso oficial dice, todo el mundo va a quedar mejor que como estaba. Eso lo han repetido en distintas ocasiones. Aunque la ley dice que la expropiación se hará a valor catastral y no a valor de mercado, el gobierno insiste y la empresa china, la gente va a quedar mejor. Acabamos de escuchar en este programa productores de Rivas que dicen, no vendemos ni a precio de oro. Mira, yo no dudo que hay mucha determinación de parte del gobierno y más aún de acuerdo a la noticia y análisis que tenemos de la decisión del Estado chino de crear su infraestructura comercial para dar salida a toda su producción hacia diferentes partes del mundo. No dudo de esa determinación, pero tampoco dudo de la capacidad de movilización y sobre todo la que se está gestando en el departamento de Rivas en sus diferentes municipios. Evidentemente, la capacidad de movilización es lo único que puede tener esa determinación. Pero aún bajo el supuesto, digamos, de que se construye el canal, si nosotros observamos las noticias que nos vienen de Costa Rica acerca del estadio que construyeron los chinos en Costa Rica, ahí solo los chinos trabajaban. Si nosotros aquí en Nicaragua observamos el contrato que hizo no sé qué organización de Albaniza para la construcción de los tanques de almacenamiento. Hay una empresa local que ganó una parte del producto, pero fue para preparar la tierra. Entonces, fácilmente nosotros podemos deducir que en esos 3 mil kilómetros cuadrados que según la ley 840 van a quedar todos bajo el dominio de los chinos, hombre, ahí solamente van a haber trabajadores chinos y posiblemente un reducido número de trabajadores nicaragüenses. ¿Por qué esta deducción? Un trabajador nicaragüense todavía no tiene el nivel de productividad que tienen los chinos. Y si esta empresa quiere realizar esa obra en menos de 5 años, obviamente en menos de 5 años no hay capacidad de Nicaragua como para preparar a toda esa fuerza de trabajo calificada. Volviendo a lo de la propiedad, el gobierno ha dicho, y lo ha dicho el ingeniero Talavera, que a mediados de octubre se va a presentar públicamente el censo expropiatorio, donde va a aparecer el nombre de cada persona, su propiedad, la valoración, después de lo cual ellos van a negociar uno por uno con cada propietario, no solo de la ruta canalera, sino de los subproyectos. Según el estudio que presentó esta semana el Centro Humboldt, estamos hablando de decenas de miles de personas que deberían aparecer en esa lista y ir a comprobarse, no sé cómo reaccionará la sociedad nicaragüense cuando se presente una lista de ese calibre. Bueno, yo lo primero que me interesaría mucho es que efectivamente pudiéramos tener un censo y que pudiéramos saber exactamente la dimensión que tiene este fenómeno de la expropiación en el país. Primer elemento, o sea, hasta ahora, una de las demandas fundamentales de todos los sectores, incluyendo el propio COSEP, la Iglesia Católica, los afectados directamente, los centros de investigación, etcétera, todo el mundo está pidiendo información en este país. No hay información del gobierno. Y estos elementos fundamentales que afectan directamente a las personas son elementos que deben de darse a conocer. Lo primero que yo diría es eso. En segundo lugar, yo creo que este tema de la información y en este caso concreto de la propiedad está enfrentando otro problema aparte de los elementos que señale antes y es de que aquí hay involucrados elementos de cultura indígena, por un lado, porque están afectando comunidades indígenas que tienen otro concepto sobre la propiedad, pero también la cultura campesina que tiene un arraigo muy particular con sus tierras y con sus sitios, los sitios donde nacieron, etcétera, los cementerios, todo lo que corresponde a un entorno donde han vivido, que tiene una fuerza extraordinaria y a mí no me extraña que encontremos casi una consigna, diría yo, en toda la zona campesina afectada por el canal diciendo no vamos a vender una cuarta tierra, pues no me extraña eso, que ha involucrado otro fenómeno ahí. El estudio que presentó el Centro Humboldt el lunes pasado, que se adelantaron algunas de sus conclusiones en este programa, tiene para ustedes un elemento conclusivo en relación a la no viabilidad de este proyecto, están esperando los estudios oficiales, habrá oportunidad de debatir públicamente, abiertamente, como se conoció este estudio del Centro Humboldt, las propuestas ya sea de la empresa china CRC o de la empresa ambiental ERM o de McKinsey o de las empresas contratadas por la empresa china. Mira, el estudio ha avanzado bastante y no se va a detener en seguir profundizándose sobre el mismo, ¿no? Los resultados actuales indican de que no es viable el uso del agua para el canal, que afecta a más de 500 mil pobladores nicaragüenses, tanto de los municipios costeros como de los municipios que van a ser atravesados por el canal. ¿Cuántos municipios en este momento tienen proyectos de agua potable que se originan en el lago de Nicaragua? San Juan del Sur y Huigalpa. Sin embargo, todos los municipios artesanalmente se abastecen del lago. Conozco el caso de una señora en el Mengo que nos contaba que ella se iba al lago todas las mañanitas a las 5 de la mañana con su respectivo balde de agua, digamos, ¿no? A recoger agua para tomar y para bañarse. Así como esas personas, como esas señoras, hay miles de nicaragüenses que toman agua del lago, que se bañan del agua del lago. Y no hablemos de la pesca, también miles de nicaragüenses que viven de la pesca. Entonces ahora el proceso para revertirlo sería de trabajar sistemáticamente proyectos para el riego, proyectos para el agua potable y el consumo del agua para la población, de proyectos para la agroindustria. Y si es posible, de plantas procesadoras de esa agua y la exportamos. Esto lo han dicho y lo hemos repetido en nuestro estudio en el Grupo Cucubulca. Usted, Manuel, como Academia de Ciencias, realizaron hace unos meses varios foros que se resumieron en un libro, el Canal Interoceánico por Nicaragua. ¿Tienen planeado hacer nuevos estudios, nuevos foros? Definitivamente sí. Nosotros hicimos, después de los foros que están en el libro, hemos hecho dos foros más, algunos en conjunto con algunos miembros del Grupo Cucubulca. Y para el 11 y 12 de noviembre tenemos planteado otro foro que para nosotros es un foro muy importante porque traemos científicos de especializaciones a nivel mundial porque creemos que este es un problema que debe ser visto interdisciplinariamente por la complejidad que tiene, pero además por especialistas. Y está planteado para esa fecha realizar un foro que va a durar dos días en donde esperamos conseguir, a través de los debates que podamos realizar, incluyendo invitados de gobierno y del público mismo asistente, las grandes preguntas fundamentales que debería de responder un estudio de factibilidad y aquellos elementos fundamentales que deberían de cuidarse a la hora de un megaproyecto como este. Creemos que con esto nosotros estaríamos haciendo un aporte a tomar las mejores decisiones en el país para que efectivamente logremos un desarrollo sostenible, un desarrollo que nos ayude a todos. Y yo diría que en el caso fundamental del recurso hídrico, yendo un poco a la pregunta anterior, hay la afectación al menos de 36 municipios de la cuenca 66 que se llama, que es la cuenca del lago, que incluye el lago de Managua, porque cualquier cosa que ocurra en una parte en el lago de Nicaragua va a afectar el resto de la cuenca. Pero no solamente eso, sino que hay que tomar muy en cuenta las limitaciones y las transformaciones que se van a hacer en los ríos, porque la ley permite hacer desvíos de ríos, etcétera, disminuir caudales, cambiar caudales, etcétera. Todo eso puede tener un efecto muy grande sobre el país en términos del recurso agua. La próxima semana en este programa vamos a presentar un estudio inédito sobre la profundidad del lago Cocivolca y las implicaciones que tendría, la magnitud del dragado que tendría que hacerse para cumplir las metas que ha propuesto la empresa china HKND de tener una zanja de 27 a 30 metros de profundidad y los análisis científicos respectivos. Una última cosa, Bayardo. Esta coalición de la cual forma parte la Red de Desarrollo Local, ustedes son los promotores de estas protestas como la que ocurrió en San Jorge o las que están anunciando para la próxima semana en Tola y también en San Miguelito. En absoluto, fíjate. En absoluto. Y en eso quiero ser claro. El lunes que tuvimos el foro recibimos la invitación para el Tule y para San Jorge. En el Tule fue una organización que pertenece a la red que es Fundación del Río. Y a nosotros como red local nos interesó ir a San Jorge. Y quisiera hacer un puntito ahí en relación a lo que me llamó la atención en San Jorge. Una manta que llevaban unos niños que decía textualmente, somos felices donde nacimos y vivimos. No destruyan nuestra comunidad. Creo que esto lo debe reflexionar mucho todo del pueblo de Nicaragua. Y además yo quisiera hacer un llamado. Leamos la ley 840 y nos vamos a convencer de lo que realmente estos niños y estas poblaciones que se están movilizando nos quieren alertar al respecto. Nada, tenemos que agregarle a esa ley. Ella misma nos está moviendo ya porque nuestra patria puede ser destruida.